Hola, soy Ayr Conde y esta es una serie de videos dirigidos a estudiantes de comunicación audiovisual y en realidad a todas las personas que se dediquen a producir videos que quieran pasar de trabajar solos a producir y trabajar en equipo porque saben que no basta con la buena comunicación, la buena vibra, entre todas las áreas sino que hay que saber las funciones y los roles de cada uno para poder respetarlos por eso veremos qué información, qué archivos y en qué formato debes enviar tú como editor y montajista al estudio de postproducción de audio que es donde se va a realizar el diseño sonoro y tú como ingeniero técnico de sonido debes saber qué información y qué archivos también debes solicitar a la persona encargada de la edición o montaje sin más preámbulo veremos cómo exportar un proyecto en Premiere e importarlo desde Pro Tools con los archivos de transferencia ok, aquí tengo un proyecto en Premiere donde vamos a suponer que los cortes ya han sido realizados y los audios han sido sincronizados con la plaqueta de sonido directo he colocado aquí una música de referencia en algunos casos el editor también coloca algunos audios de referencia que van a servir para el diseño sonoro bueno ahora necesitamos enviar esta información a la persona que va a trabajar el audio no vamos a enviar obviamente la sesión de Premiere solo enviaremos un archivo de vídeo podría ser mp4 es imprescindible en realidad la calidad de este vídeo porque sólo servirá de referencia lo vamos a hacer enviando un archivo de transferencia puede ser o mf o aaf xml vendría a ser lo mismo pero para vídeo un uso práctico del xml sería si quisiéramos mandar a colorizar puedes abrir este mismo proyecto en DaVinci por ejemplo bueno vamos a exportar o a crear el archivo aaf nos vamos a encontrar con esta ventana donde yo no recomiendo procesar los clips de audio para enviarlos en realidad sin ningún proceso a la persona encargada velocidad de muestreo y bits de muestra es lo que conocemos como frecuencia de muestreo y cuantización archivos de audio esta opción te permite empaquetar los audios dentro del archivo aaf la verdad que he usado ambos y no he visto mucha diferencia en este caso vamos a usar audio independiente para tener los archivos de audio por separado del archivo aaf preservar el nombre del directorio no las voy a activar ahora pero te permite recrear las carpetas que tú has usado el formato en que vas a enviar los audios debes coordinarlo con la persona que va a trabajar el audio puede ser que te pidan en WAVE o en AIVE en este caso vamos a poner AIVE esta opción es importante yo recomiendo colocar los archivos enteros para poder tener información antes y después de los cortes y poder generar el crossfade también podrías recortar los archivos de audio pero considerando un margen de error poniendo ciertos fotogramas pero en este caso vamos a poner los archivos completos eso sería todo vamos a poner aceptar tutorial aaf bueno ahora esperamos que Premiere cree el archivo aaf y luego veremos cómo importarlo desde Pro Tools bueno aquí tenemos la carpeta creada por Premiere con los archivos de audio y el archivo aaf vamos a abrirlo con Pro Tools nos va a generar esta ventana donde tenemos la información de la sesión que vamos a crear vamos a aceptar ubicamos la carpeta donde queremos crear la sesión o el proyecto aquí tenemos todos los audios y vamos a colocarlos en una nueva pista voy a desactivar este canal de video otra cosa importante también es que si esta opción está en no importar solamente voy a importar los datos es decir los canales pero no el audio debería colocar en esta opción importar bueno ahora tenemos todos los canales de audio de Premiere con los cortes realizados lo que puedo hacer ahora es crear un master este es el canal de la música de referencia lo que debería hacer ahora es importar el video que como les dije no es necesario que sea un formato de alta calidad porque solamente va a servir de referencia bueno ahora si tenemos el video con los audios que hemos sincronizado en Premiere y ya estaríamos listos para empezar a trabajar el diseño sonoro bueno en resumen los archivos que se deben enviar al estudio de postproducción de audio son el archivo de transferencia que en este caso es AF puede ser OMF también los audios que se han utilizado y el video referencial por otro lado la persona encargada de realizar el diseño sonoro también tiene los archivos obtenidos en el rodaje los archivos del sonido directo los archivos del sonido directo